Comenzamos el tío Churros de Toluca Y vamos a hacer unos taquitos, ¿verdad mi amor? ¿De qué? ¿De pollo? Sí ¿De pollo? ¿Y qué le echas al pollo? Chile Vamos a ponerle chile rojo Porque es tan bueno Y ya aquí solo hace la salsita Y ahí están las tortillas para hacer los taquitos Para empezar a hacer los taquitos ¿De este lado o del otro lado? Espero que les guste este video amigos, gente bonita Ahí me lo mira Y si les antoje estos taquitos Que va a hacer mi esposa María Ahí está mi esposa Casi Ella está concentrada así en sus taquitos ¿Cómo lo estás haciendo mi amor? Tú tienes la que tienes que hablar Yo nomás estoy grabando Hola Hola, buenas tardes Aquí estoy en unos taquitos de De pollo Este, voy a dorar unos taquitos de pollo En el Del aceite Para comer Puse poquito chile Para que Tenga el mejor sabor Y vamos a hacer una salsita Y su verdura Y su verdura Una lechuguita Una cebolla Con limón ¿Cómo se dice? No sé mi amor Si, pero Ay, se me da la palabra Desplemar una cebolla en limón Algo así, ¿no? Con limón No, si, es algo así Algo así Es cebolla con jugo de limón ¿Le vas a poner chile sabaneros? No, porque va a estar la salsa Mucho chile después Vas a hacer cebollas nomás con limón Cebolla roja Si, va a ponerle, pero no Es para ponerle arriba los taquitos Si, es para ponerle arriba los taquitos, ¿verdad? Si Y su crema Y su crema ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues queso no Porque no encontré en la tienda No hay queso fresco Ya No hemos encontrado ¿Por qué? Yo no sé No hay vacas, no hay leche Ya, las vacas ya se Congelaron con la nieve ¿Por qué? Congeló la leche Si Si te iba a decir que las chuparrasitas caras se murieron de frío Ya no vienen Ya no vienen Pobrecitas También estaba haciendo mucho frío Varios párrafos se murieron de frío Vieron los gris que estaban tirados ahí de frío Llegó bajo ceros Sí, yo también los vi Y un cuervo allá estaba muerto Pobrecitas Lo que más quisiera pudejar es que no puedo Así es la naturaleza Que así Dios hace las cosas Pero se supone que ellos no tienen frío ¿No? Porque Tienen un aceite en su pluma ¿No? O es para el agua Sí, eso está muy chiquito Sí, sí Les cala ¿No que los pájaros Tienen la sangre Son de sangre caliente? Eso no se muere Sí, pero sí El frío es frío No están acostumbrados a animalitos No están acostumbrados al frío Sí, uno Que se tapa Me da frío Yo sentía que se me congelaban Todo el cuerpo Ahí está haciendo los taquetos De mi esposa Ahí está Les muestro Ricos taquetos Para saborearse Deliciosos Ahí espero que vean El video Mi gente bonita Espero que les guste Sea de su agrado Son videos cortos ahí De la cocina Cocinando aquí Con mi esposa María Le gusta mucho cocinar Ya desde cuándo Iba a hacer el canal Pero se me durmió el gallo No había pensado En esto ¿Verdad mi amor? No Ya cuántos llevas Va rápido Ya llevas hartos Ahí está Ahí el canal Para que Vean Los videos Dice que no te creo No sé Que les guste Y que se suscriban Al canal Al canal De mi esposo Que lo apoyen Él apoya a muchas Muchos canales Apoya mucho Un saludo Y un saludo Para la tía Aurelia Y su hija Y su hija Su hija Lili Un saludo para ellos Esperemos Nos vean Y el de la camarita Rosana La camarita Y el Johnny Se llama ¿Verdad? Johnny Tú le cambias El nombre No Ya no Ya me lo grabé Le cambia el nombre Ya me lo grabé Decía otro nombre El amigo Johnny Le mando salud Para él Y su esposa Y Dios lo bendiga A los dos Les llené bendiciones Para Humberto Y Irma También Humberto Y Irma También Dios los bendiga Les llené bendiciones O sea Muchos saludos Para ellos Para todos Para todos En general Yo digo Para todos Los que acuden A Tichur de Toluca Para la señora Marta Para tu esposo Ángel Para el señor José Su esposa Que yo no sé Cómo se llame Su esposa ¿La de quién? La del señor José Estaban ayer Con el señor Ángel Y la señora Marta No sé Cómo se llama Su esposa Yo no sé La verdad No sé Cómo se llama No sé Le mandamos saludos Igual para ellos Dios los bendiga Igual A toda su familia Tiene puras mujeres Creo Tiene puras Fueras mujeres Dios le dio Puras ladies Pero está bonito Tiene sus hijas La hermana Marta Le dio sus hijos Son dos niños Bonitos Igual Y son Se ve que son Muy Inteligentes Sí Saben hablar Bien español Muy listos Muy listos Está bien Estás bien rápida Mi amor Mira Ya acabaste Mi vida Te pusieron a hacer tacos Te pusieron a hacer tacos Te pusieron a hacer tacos Las hicieras bien rápido ¿Verdad? Las preparabas bien rápido ¿Verdad? Les pondrías la cebolla de volada El cilantro Y todo Y ahí están Ahora ven Listos Yo creo que los enredas bien fácil Ya Como si ya tienes práctica Para hacer los tacos Los tacos De De pollito Ya están Listo Ya los termina mi esposa Ahí está Mi esposa María Y para quien más Vas a mandar saludos Mi amor Para todos los suscriptores Y se suscriban En el canal El Tío Churros Toluca Y sus videos En el canal El Tío Churros Y que miren los videos ¿Verdad? Para todos los que ven sus videos Y lo van a ver Que no lo dejen de ver Que lo sigan apoyando Que se sigan suscribiendo Se suscriban Y sigan apoyando El Tío Churros De todos los que se vieron Para todos Salió el sol Dijeran Para todos Salió el sol Y Dios los bendiga A todos Espero que les guste Este video Cocinando Aquí con mi esposa María Ya va a picar En una Aquí están los tacos Están fríes Miren Les muestro Hasta el chiquito Se está herviendo Aquí los chiquitos Aquí los chiquitos Que va a freír El pollito Y se acabó La cebolla Ya va a picar Aquí la lechuga ¿Te gusta hacer La grande o chiquita Mi amor? Así Yo solamente puedo Partirla Aquí Yo veo que la gente La hace Hasta No puedo Ya tengo yo Mi modo Ya tienes práctica Yo veo que las personas El repollo Lo hacen Bien finito Yo no puedo Está medio difícil ¿No? Ya le vas a golpear Los tacos Cambio Está bien Ya los tacos Creo que ya he hecho Ahí va Mira Está apasionado Sonría La cámara Sonríe 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 Va a decir Nuestra gente Que no Nuestra gente Bonita Que estás ahí No estás Contenta No Está contenta La estás lavando ¿Verdad? Sí Ah, vean No, sí Está bien Mira La está lavando La lechuga La lechuga Una de los tacos Les muestro Aquí está la cebollita Lechuga Pollo que sobró Ya necesita Los tacos No miembro La Y tú no les pones palillo ¿Verdad? No ¿Y por qué mucha gente lleva esos palitos para poner unos palitos? No sé. Yo veía que a mis primas le ponían palitos, ¿para qué? José, yo digo que se rompe la tortilla, ¿no? Si lo veía uno que tiene palitos, me lo trago un palito. Como los chiles rellenos. Ni a los chiles tampoco les pongo. No. Yo creo que a los chiles le ponen palitos, yo no sé. Una vez mandaba tragado un palo y ya casi me andaba ahogando. En verdad, me estoy enviando. En chiles me lo poní contra. Yo pensaba que no tenía palitos ni atrás cuando sentía ahí estaba. Si, mucha gente. Les ponen palitos a los tacos, a los chiles. ¿A qué otra cosa? ¿No haces esas cosas atrás, no? No. Pero si no sé para qué. Yo no veo que les ponen eso. No entienden. Bueno, a lo mejor, a lo mejor todos hacen sus cosas diferentes. Todos a su manera. Sí. Sí. Y nada más le ponían palitos a los tacos para que no se desenredaran. Para que no se desenredaran. Para que no se desenredaran. Ajá. Pero después se desgaste igual que el taco, el palito y te lo andas comiendo. Ajá. 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 Ya los tomatitos ya van a estar, ¿no? Un poquito más que ser. Ajá. Ya por la salcita. Y vamos, los taquitos ya están ready. Ya casi están listos, ¿verdad, mi amor? Ajá. Ahí van, ¿verdad? ¿Pones la lechuga, amigo? ¿Es todo lo que vas a ponerles a los tacos? Es todo el que vas a ponerles a los tacos. Ah, Dios. Ahí está la lechuga. La cebollita. Voy a ponerle los tacos. y ahí están las cesas como se llaman las salchichas como se llaman estas ahí están las salchichas ya estamos tacos mi amor ven para acá no llevan se llevan ya los voy a empezar a sacar ya está listo dice que el tío Cuco está vivo creo que sí ahorita estoy ocupado ahorita cuando se acabe de grabar el video lo voy a mirar yo siempre lo miro me gustan sus videos me gusta me gusta como es el tío Cuco el señor y la tía huele sus hijos le cocinan para ellos para ellos a veces es bonito es bonito que los hijos a veces le cocinan para uno no están muy buenos no los quieres muy dorados no están bien bien están perfectos no te gustan muy a mi si me gustan bien dorados pero yo voy a hacer mis mal dorados no más eso es para para José y para ti ¿los vas a cocinar todos? necesita que vengan los muchachos a ver si van a querer para grabar una parte en dos partes o nomás en una parte por los lados no se puede poner por los lados un lado ahí en un lado sí está saliendo la gallina y qué le dice la gente son fáciles los taquitos para hacerlos o están difíciles no también es fácil no más calienta sus tortillas del menú al pollo y ya se los los enreda y se los pone y los pone a dorar y los puede acompañar como quiera con salsa con lechuga crema queso o como quieran pero es como a ellos les guste como a ellos les guste pero la mayoría los sirve así con lechuga crema salsa queso o o o o lo auténtico lo original lo original tacos mexicanos el estilo Zacatecas porque tú eres Zacatecas mi amor yo el tío churro de Toluca es de Toluca Estado de México me gusta Zacatecas está bonito el tío Churris anda allá anda disfrutando allá en Zacatecas no hay vacaciones allá en el tío Churris la tía Esperanza y Carmelo pues si algún día el tío Churris ahí nos mira y le mando yo también muchos saludos y la tía Esperanza y es Carmelo y Dios los bendiga igual ya fue y en el tío Churros de Toluca esos videos no recuerdo que lugar dijo que andaba de Zacatecas creo que andaba en el paraíso Zacatecas ya me acordé también el amigo Chépez creo es de allá de Zacatecas le mando saludos igual para él su esposa amigo Chépez Ramo Dios lo bendiga toda su familia y a él cuide su trabajo y sus caminos Dios lo bendiga y ahí están los taquitos ya ahí los están preparados para comer yo digo que el chile ya está no mi amor yo lo vas a mole está caliente usted tú vas a quemar pues a ver cálale en el malcajete entonces pregunta yo no no lo he echado sin amor ya no te gustó mi malcajete porque está mushy será será porque nos lo dejaron bien caro se mandaron que me lo dejaron en 60 dólares 70 creo 75 dólares me acuerdo que pagué por él que en el suami yo he visto que otros malcajete están más grandes y cuestan más baratos bueno si quiero un malcajete grandote está el de 250 ese es un malcajete un malcajetón así para hacer mucha salsa pero nosotros no más aquí comemos chile yo y mi esposa a sus hijos esos que a ellos casi no les gustan picosos a uno de mexicanos le gusta o sea si no tiene chile en la comida no está deliciosa no está bueno a mí me gusta que tenga chile y así me sabe delicioso los ricos tacos deliciosos se saborean listo la chiquita te vas a ver anda buscando el malcajete de mi esposa morcojete como se llama morcajete ahí está el malcojete está bien muy chito está chiquitito creo que está más grande la piedra que el malcojete tiene la carita de un marranito un marranito está bonito pero si les digo que si me lo dejaron algo caro o sea el señor se les mandó con el precio ese es el mini alcajete tú le mola ese talludo tú me grabas tú lo echale mi vida sabes bien no no si si yo sé usarlo por dios mejor que sea cosa del otro mundo yo las que se me antojan son unas calientitas recién sacadas del comal ya pues haremos un video de esos también videos diferentes nuevos para que les guste nuestra gente bonita y para que los miren lo que dices tú si los taquitos mi amor los taquitos no rey está listo ya el aceite se pone no se pone muy alto la lumbre verdad se pone se pone lenta no se quema no aún pasa nada si estás cuidándolos no les pasa nada ahí está mi esposa está bien ahí está mi esposa está moliéndole una salsita una salsita de malcajete malcajete estilo zacatecas si se mueve mi amor si se mueve el diente ¿ya? no más le truenan los dientes al contrario no si a él le gusta que le truenen el diente ahí los tacos con los taquitos ya tenía hambre mi amor ya comiste ¿quién? tú no nada es un divivicio de lo que estás cocinando con un rebanado sabe grande los hay de todos modos si los cocinas se pueden calentar en el horno ¿no? esos taquitos están los taquitos ya listos los taquitos ya no vimos todo mientras todo acá son todos los últimos de la última de la cuesta lo que está no la cuesta y la salsita de marco agente esa salsita con unas papas como te gusta mi amor no te gustan así aguas que por ahí voló el chile ya me voló por ahí casi me anda quemando las patas las patas es que salta el tomate sale volando háblalo mi amor este chile si va seco y le das un chile seco unos le eché ahí si quieres que te ayude no si se puede bueno se nomás le truena el diente con los tacos rojocito no te voy a ver que está haciendo y diga dan uno a los tacos good favorite good te truena el diente no tomo las agüitas toma la agüita no tienes agua que te vas a tomar no tiene agua mi amor no se puede grabar de ese lado no se puede grabar de ese lado mejor de aquí se puede grabar mejor esto se me quiere calamar una pata ahora me viene caminando por eso no está acostumbrado a caminar ya dice que lo dejara en la tienda que se iba a venir caminando de la tienda hasta la casa que yo me vi en el carro dice no vete en el carro yo me voy caminando para la casa para hacer ejercicio y se vino desde la tienda hasta la casa caminando y yo me vine en el carro pero se le quería calabrar la pata ya no estoy acostumbrado a caminar ya no estoy acostumbrado a caminar y se me hizo lejos el camino de allí a aquí no está lejos no, si se hace lejos mi vida y cuando no lleva a los perros pero ya no los lleva hasta arriba uff ¿estás bravo? si, va a estar picoso va a estar bien spicy y picoso se lo voy a echar todo a ver si no puedo moler ya casi está venden otra cosa para ponerle teléfono para que se agarre de aquí atrás ¿no? para no... si que se tiene como algo creo que se agarre o así con esto está bien no, estos son ¿son estos? no, pero hay unas cosas no que yo he visto que venden otras otras que venden para eso no se no se hagan pasos no se hagan los perros no se hagan y no se hace pero no se hace es que no se hace todo el otro dice que ella se le otorró el taco esta es la salsita muy lindo te va a saltar ay, no, no puedo ya me tienes que ir las manos de chino yo lo hago ahorita es que se cayó mi amor es que se le grego no te gusta que te grego las patas es que se cayó mi vida mi amor, creo los tacos, ya está ya se acabaron voy a apretar una bolsa pero suelto un poquito yo digo que ya está mi amor ya sacalos y así yo voy a apretar y así tiene que quedar a mí no vale nada le gusta le encantan estos tacos con harta crema le gusta está bien le gusta le gusta le gusta sigue moliendo la salsa casi está bien la cocina si puedes mi amor yo digo que está muy chiquito el macajete no hay que comprar otro un poco más grande ahora cuando vayamos al suami allá en el yakima cuando vayamos al verano mira a ver las vacas mira a ver las vacas las vacas por allá grabar el suami como están allí huele bien si huele bonito se ven deliciosos se les antoje amigos los tacos los tacos que hizo mi esposa maria la gente me necesita frigo peas espero que les guste y se saboren esos ricos tacos de pollo los tacos y acá está moliendo la salsita en el macajete y acá está moliendo la salsita en el que se ve y acá está moliendo la salsita en el que se ve a ver ya está bien no tenemos dientes ni para molerlo ya y así es que ese macajete está muy chiquito está muy chiquito para que quiero que prepara un plato para que mostrarles ya al final el final del video le falta un poquito más de pollo a ver no ahí está la salsita miren la rica salsita para ponerlo en los tacos que deliciosa espero se les antoje y lo cocinen igual allá en su hogar en su casa que le pones nomás le pusiste ceboll le pusiste ceboll y ajo y ajo ya está bien ya lleva todo ahí lleva todo más agüita o si? no hay si que no quede muy está bravísimo ay está picoso pero está bueno hay una chiquita de olinas olinas una buena como que le falta un poquito más de sal un poco más de sal no sal ni quiere salir no está mal ya vas a dar agüita no le vas a dar agüita al chile un poquito más vas a querer crema en los tacos yo? no para ti mi vida que a donde le ponga va para el taco para que no se le caiga yo la cremo a ver ponle una poca a ver si nos da dolor de panzas no te cae la crema en la panza verdad? no, no me cae ni la leche ni la leche tampoco no necesitas tomar leche que no tenga tiene que ser la leche original de las vacas del rancho la leche del rancho las vacas ya se los acabó el rastro si eso quiere decir que quedaron delicioso sabrosos ya lo vas a preparar mi amor ya lo vas a preparar mi amor no no si no te lo dices no si no te lo dices si no te lo dices ya 6 ya es la bola 6 6 7 7 ponle no te lo dices 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 8 10 11 14 15 15 16 15 ¿Ya con eso no? No, ya le echas bien harta No, está bien Está bien Es que ahí se... Como que se... El agüita Si hay gente que le pone más crema Mejor está mucha la crema ¿Así? ¿De lechuga? Si hay así, mi amor Por una cebolla Por una cebolla así le echas El limón Limón Le he hecho un habanero ahí, mi hija Oh, ese chile Oh, no Más rico Así ya le he hecho mucho azúcar, está bueno ¿Y el queso fresco? No hay Hay del otro queso No encontramos queso No hay, Eugenio Lleva queso fresco, pero no encontré en la tienda Ya va... No hay Ay, disculpen amigos Ahí pone un poco de chile ahí arriba La final del platillo Ahí les muestro el final del platillo Ya terminó, ya terminó mi esposa de cocinar Ahí está Espero que se les antoje, sea de su agrado Gracias Se ve que quedaron deliciosos Espero que vean el video Despídete de los amigos Bueno Estamos aquí amigos, pero ya no vamos porque vamos a comer Nos veremos en otro video Ojalá les hayan gustado los tacos que preparé, se ve que están ricos Y se ve que sí quedaron deliciosos Ok Hasta la próxima amigos Hasta la próxima amigos Gracias Gracias Adiós Adiós